Cuando das los pasos correctos, la vida se encarga de dar por ti los dos siguientes. Abrir caminos, puertas y ventanas. Y si estos se cerraran, no importa, siempre tendrás la oportunidad de dar más pasos correctos. A veces me preguntan si gano algo haciendo mis poemúsicas y compartiéndolas. En realidad, les digo que no, que no gano nada económico o material. Pero cuando puedo ir a mi territorio de sueños, es allí donde siento una imperiosa necesidad de conectarme con las letras. De rastrear por los siglos, los países, los idiomas. Para encontrar esos grandes poetas y escritores que con sus palabras e historias conmocionan mi alma. Y mis manos solo buscan mi piano para trasladar ese sentimiento recibido. Para convertirlo en música. Porque cada verso es para mí melodías y armonías que fluyen sin pensarlo. Construyendo la otra mitad de los poemas que leo y vivo. El tiempo se vuelve sin tiempo y no siento las horas que pasan, sino los sentimientos que se quedan entre sus minutos. Y entonces sé cuánto he ganado. Y si me lo preguntan otra vez, les diría, no, no vivo de la poesía. Pero la poesía vive en mí y me da la vida. Gracias cincuenta mil seguidores por ayudarme a descubrirlo. Descubrir que no me llevaré nada. Pero voy dejando entre mis pasos todo lo que sentí que debía dejar. Mi música, mi voz y mi alma. Mi música, mi voz y mi alma.